¡Morsi, Morsi! ¡Necesitamos ropa! Mañana es 14 de febrero y no tenemos que ponernos. ¡Ay, sí! ¡Hay que estar guapas! ¡Pero no tenemos ya ropa! ¡Perfecto! ¡Les cumpliré su deseo! ¡Un, dos, tres! ¡Tarán! ¿Quieres aprender a hacerlos? ¡Quédate con nosotros! Saludos para Agostina, Lucía Morales, Leslie Sánchez, Carolina, Freddy Debian, Daniela Elisa, Rutinas Destroyer, Mangledy y Conejita Chan Kawai. ¡Hola, Morsi Fan! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y el día de hoy te voy a enseñar a hacer tres vestidos súper fáciles y rápidos. Para el primer vestido vamos a ocupar un listón, después se lo medimos y lo cortamos. Posteriormente seguimos con las manguitas, son súper fáciles y rápidas de hacer. Y ahora sí se lo medimos. ¡Wow! Se ve súper bonita con esa playerita. Y nosotros, en lugar de ponerle velcro, solamente lo pegamos. Para la falda del vestido puedes ocupar también cola de ratón, aquí en México así se le dice. O podrías encontrarla como estola. Ya que tenemos la medida, la cortamos y después le echamos pegamento a la playerita y ahora sí unimos. Hay que presionar varios segundos para que quede bien pegado y no se vaya a estar despegando. Y este es el resultado. ¡Te ves guapísima, menudititita! ¡Sí, sí, pero me toca a mí! ¡Yo quiero el mío súper elegante y dorado! ¡Claro que sí, Ancinita! Lo primero que vamos a ocupar es Fomi. Este material es súper padre porque es flexible y aparte no se rompe. Bueno, al menos que nosotros lo jalemos demasiado. Y es una súper buena opción por si no quieres gastar mucho. Ahora sí viene el final del vestido, lo presionamos para que no se despegue y aquí está el resultado. Le hicimos hasta un moñito y se ve guapísima, Ancinita. Y como me gustó demasiado cómo quedó el anterior vestido, vamos a hacer otro con este mismo material. ¡Wow! Lily Pink sí que te ve súper glamorosa. Pero a este lo vamos a complementar con un poco de listón que es como tipo faldita. Lo estamos presionando para que no se vaya a estar despegando. Y mira, vamos a ver qué hermosa se ve. ¡Oh, Mayhat! Muchísimas gracias, Morsey. Me veo guapísima. ¡No lo puedo creer! ¡Gracias, Morsey! ¡Quedamos guaperrimas! Y bueno, Morsey fan, espero te haya súper encantado el video. Te quiero mil y nunca dejes de soñar. ¡Gracias!